El Real Zaragoza ha completado una segunda vuelta estratosférica, hasta el punto de que se trata de la cuarta mejor puntuación de la historia de segunda división en la segunda parte del campeonato. Un total de 47 puntos de 63 posibles, con un Valens de 15 victorias, dos empates y solo cuatro derrotas. Números que han llevado al equipo aragonesa hasta la tercera plaza, su mejor posición esta temporada justo a la conclusión de la Liga. Una escalada que le ha permitido recortar hasta 11 puntos con el playoff e incluso certificar su presencia con una jornada de antelación. Una ascensión permanente que comenzó con los primeros partidos de 2018. Y es que el Zaragoza ha sido el mejor equipo de la segunda vuelta. Los aragoneses han sumado seis puntos más que el Sporting, uno de sus tres rivales en la promoción de Ascenso, y el Rayo, campeón de Liga, y hasta nueve más que el Valladolid, otro de los equipos que disputará el playoff. El Numancia, su adversario en la primera eliminatoria, ha sido noveno con 29 puntos, 18 menos que el Zaragoza, que también ha sumado 12 más que el otro equipo ascendido directamente, un Huesca que llegó a sacarle 21 puntos tras la vigésima quinta jornada. A partir de ahí, tras el empate en Alcorcón, el Zaragoza sumó seis victorias seguidas, una racha que se vio frenada por su única derrota en la Romareda en esta segunda vuelta, contra todo pronóstico frente al Sevilla Atlético. Y es que en casa, el equipo aragonesa ha sumado 30 puntos de 33 posibles. A domicilio han sido 17 de 30 posibles, llegando a enlazar hasta cuatro victorias seguidas fuera de casa cuando se impuso al Nastic, el Numancia, el Osasuna y la Cultural. A ello hay que sumar que siempre que el Zaragoza ha sufrido un tropiezo, ya sea en forma de derrota o empate, se ha levantado a continuación con una victoria. En total, 47 puntos de 63 posibles para completar la cuarta mejor segunda vuelta de la historia de segunda. El récord sigue siendo del Deportivo de la temporada 2011-12, en la que hizo 49 puntos. En esa misma campaña el Celta hizo 48, misma puntuación que alcanzó el Zaragoza del último ascenso, el del curso 2008-09, un año en el que el Tenerife también sumó los 47 puntos del actual Zaragoza. Todos esos equipos acabaron ascendiendo a primera división y los pupilos de Nats o González no quieren ser menos. A su favor cuentan con el gran momento que atraviesa el equipo, ya no solo por su segunda vuelta, sino porque ha ganado sus últimos tres partidos, uno de ellos al Valladolid, que es el otro equipo que ha sumado 12 de los últimos 15 puntos en juego. A ello hay que añadir que hasta nueve titulares pudieron descansar en Barcelona, donde quedó demostrado que la gran mayoría de los jugadores llegan con las pilas cargadas al playoff. Llegamos con todo el mundo disponible y enchufado. Van a ser partidos muy seguidos, de mucha tensión y desgaste, pero estamos preparados para lo que se nos viene encima, señaló Nats o González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!